Hoy madre vengo a ofrecerme, quiero ser un instrumento de tu paz Guíame en este caminar, ayúdame a serte fiel Hoy madre yo quiero seguirte, quiero estar en ti por siempre Llévame de la mano a tu lado hasta el final María yo me entrego a ti, tómame por siempre Todos los miedos humanos de un lado dejaré Hoy solo importas tú, pues en ti encontré, encontré lo que buscaba Nunca me dejes, te amo Hoy madre listo estoy, la historia comienza Solo pido permanezcas aquí Y la meta alcanzaré para la gloria de tu amor Ayúdame María yo me entrego a ti, tómame por siempre Todos los miedos humanos de un lado dejaré Hoy solo importas tú, pues en ti encontré, encontré lo que buscaba Nunca me dejes, te amo María yo me dejes, te amo María yo me entrego a ti, tómame por siempre Todos los miedos humanos de un lado dejaré Hoy solo importas tú, pues en ti encontré, encontré lo que buscaba Nunca me dejes, nunca me dejes, te amo María yo me entrego a ti, tómame por siempre Todos los miedos humanos de un lado dejaré Hoy solo importas tú, pues en ti encontré, encontré lo que buscaba Nunca me dejes, te amo Nunca me dejes, te amo